El Comité de Postulaciones para el Poder Judicial que preside el diputado Elvis Amoroso se encuentra reunido con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz para revisar los recaudos de los 330 postulados inscritos hasta este jueves. Victoria Yosef nos tiene más información. Victoria, buenas tardes. Sí, así es, gracias. Muy buenas tardes. Tal y como se hizo con la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Gladys Gutiérrez, el Comité de Postulaciones Judiciales se reúne el día de hoy con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Durante 15 días se evalúan todos los documentos de los postulados donde la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, las universidades y el CICPC revisan los documentos que han consignado los postulados de manera de verificar que no haya ninguna irregularidad y también que no existan trámites burocráticos que impidan que el proceso se dé con celeridad. Y a los juristas de Venezuela que cumplen los requisitos para ser magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia que hemos acordado extender una prórroga por siete días más a partir del día de mañana. En virtud de que nos han llamado muchos abogados y abogadas del interior del país solicitando que querían hacer su proceso de inscripción pero que por algunas circunstancias no lo han podido conseguir. El lapso para finiquitar todo el procedimiento es para el 20 de diciembre. Con la prórroga podría terminar en el mes de enero. Recordemos que son 15 vacantes, 13 magistrados principales y 3 suplentes. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde la Fiscalía General de la República y con ella retornamos al Paz al Estudio. Muchísimas gracias.